Hábitos y estilos de vida saludable. Día Mundial de la Actividad Física. Día Mundial de la Actividad Física. Tu cuerpo necesitas poder de innovación. Por gran escalera, de parte la soción. En vez de videojuegos, me junto con pasión. Referencia que orilla, de parte un tracón. De fuerte vida sana mi civilización. Quiero nomás tú malo. Este es un manifiesto para un justo mejor. Quiero trabajo con esto. Tómalo, mamá, tú malo, toro. Le lo pide por favor. Con tu mano, mi cabezo en ese mundo. Hice la ilusión Hice la ilusión Amasuma por favor, no, no Un niño activo es un adulto saludable Que se alimenta bien con lo recomendable Cinco porciones diarias entre frutas y verduras Evita la obesidad y de la salud segura Ciento cincuenta minutos que en la semana completa Para caminar la ronda de bicicleta Ciento cincuenta minutos que en la semana completa Para caminar la ronda de bicicleta Tu por mi deshidratarte antes durante y después De las actividades para sentirte bien Evita el sedentarismo, manos abiertos y tres A moverse en la marita, no dejes para después Ciento cincuenta minutos que en la semana completa Para caminar la ronda de bicicleta Ciento cincuenta minutos que en la semana completa Para caminar la ronda de bicicleta Música Ciento cincuenta minutos que en la semana completa Oye, buena que está. Ahora que va. Ay, venga a gozar. Ay, venga a gozar. Todos debemos hacer algún tipo de actividad. Trotar, caminar o bici montar. Por lo menos 150 minutos a la semana. Los adultos deben dedicar. Actívate, tendrás más energía. Un sueño reparador y el estrés dirás adiós. Muévete, camina, baila, diviértete. Que la vida sana, si tu vida más va a ganar. Anímate, actívate, anímate, actívate. Si buena salud quieres tener, por lo menos entre 150 a 300 minutos de actividad física a la semana debes hacer. Cinco porciones entre frutas y verduras al día debes comer. Y espacios 100% libres de humo de abaco debes proteger. Ministerio del Deporte Y espacios 100% libres de humo de abaco debes comer.